Derechito al vicio, somos RDC Cine y en esta ocasión venimos a tenerte la reseña del tomo número 11 de Yuna de la Posada Shuragi, publicado en Argentina por Panini, claro que sí Panini Manga. En este tomito, un lugar lleno de emociones de estado a Hiromiura, vamos a ver cómo cierra el arco del festival escolar del festival musical y muchas sorpresitas más. Todo esto a continuación gracias a nuestros auspiciantes de siempre, Cartas Yuvis Chinas, sí, Cartas Yuvis Chinas que vamos a estar viendo al final del video seguramente. Y nuestros otros auspiciantes, Axe de Bizarrap para oler a éxito, claro que sí, en estos días de calor donde el tufo se transforma en nubes y te evaporean toda la cara. Pero bueno, vamos a ver que en este nuevo tomito de Yuna, bueno, nuevo no, pero en el tomito número 11 de Yuna de la Posada Shuragi tenemos en la portada a Chisaki con su traje de colegiala junto con Junita que ya en el tomo 2 se había transformado para pedirle las medidas para hacerse una ropita espiritual. Del otro lado tenemos la sinopsis de siempre, este manga a veces Panini pone que es para mayores de 13 años o para mayores de 18, pero este no, claro que no, pero sí, no es para un público joven. Y si abrimos la portadita tenemos, na 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 na, la versión sin ropita con la cara ahí toda preocupada de Junita y de Chisaki, todas preocupaditas. Vamos a ver también que tiene el desplegable a color que si lo vemos del otro lado se cierra el video, pero comencemos con este tomazo. Este tomazo que arranca con los capítulos 89 al 96. Tenemos acá la galería de personajes que ya conocemos, conocemos a Karura, a Harumu, la profesora Yumesaki, a Shion Todoroki, la ex compañera del colegio que se encuentra con Chisaki y la va a ayudar en este tomito. Y tenemos al resto que ya se ha presentado en la posada de Shuragi. Comencemos con el capítulo número 89. Ajustamos acá un poquito. Yuna en el festival escolar, parte número 3. Yuna estuvo ahí intercambiando roles con un par de cantantes y utilizando los poderes de Kojutsu, pudo disfrazarse en un cuerpíclo de a todo el mundo. Pero esas habilidades desaparecieron y ella desaparece en medio del espectáculo. Por lo que las demás chicas empiezan a utilizar sus poderes para hacer un show totalmente deslumbrante, para fingir que todo es parte del show. La desaparición de Yuna y la consecuente aparición en medio del escenario. Empiezan a tirar acá estrellas ninjas, a invocar a su mega gato, a flotar en el aire para que todo parezca un show hecho con tecnología de bitubers, con tecnología en 3D, para que sea todo algo mágico. Claro que sí. Esto le terminó encantando a la banda musical, a los Twinkle, que fueron reemplazados por ellos y terminaron como amiguetes. Claro que sí. Pero le dice que si quieren meterse como unas majos músicas, unas majos yojos musicales, los va a producir. En el siguiente capítulo, estudiando con Jibari, porque estaban todas así, porque estaban todos, se van a resfriar. Vamos a ver en el siguiente capítulo que subieron los videos ahí a internet, se hicieron mega famositas, todos ven como si fuesen trucos ahí de CGI, bastante bien aceptables. Pero Jibari por estar muy ocupada con el tema musical, le está yendo mal en el colegio. Es así que va a terminar pidiéndole a Kogarashi ayuda para estudiar juntitos, claro que sí. Pero ella ve esta salida de estudiosos como si fuese una cita. Y les recuerdo chicos, si vas a estudiar con alguien, no es una cita en serio, no se lo tomen tan a pecho. Pero bueno, este consejo va también para las waifulinas. Están juntitos y Jibari está como loquita, no puede pensar más que en Kogarashi. Entonces le sigue la corriente, pero no se memoriza nada. Hasta que aparece, hasta que aparece Chisaki ahí con su amiga, en el restaurante donde fueron a comer. Y entonces lo vuelve invisible con sus técnicas al pobre Kogarashi. Lo pone debajo de la mesa, está en bolas para que no le vean la ropa, que no lo puede transparentar. Y se empieza a comer el pan dulce. Se le cae en frente de las piernas y le come el pan dulce. Entonces Jibari toda ahí avergonzada termina huyendo de la escena. Y Kogarashi también. Pero juntitos van a seguir estudiando en la habitación de Jibari para que nadie los interrumpa. Y al final nuestro Kogarashi va a terminar dormido en la misma posición de siempre apretándole los timbres como hace con la pobre Junita cada mañana. En el capítulo 91 de excursión con John y Chisaki, la vemos acá. La vemos acá a la amiga de Chisaki, la buena de John, que le va a meter pata. Le va a meter pata invitándolos a escalar ríos. Claro que sí, es un deporte copado con su amiga la escaladora de ríos. En esta excursión está todo hecho para que las parejas se unan más. Acá se cambian de ropa juntitos. Le dice que le cierre ahí el traje de Neopren y ella hace con la voz. Se mojan con de todo. Se le cae en la cara a Kogarashi. Caen sobre el río y la pobre acá a la amiga de nuestra Chisaki, John. John casi se da contra una roca, pero ambos logran rescatarla. Al final terminan disfrutando de este viaje, terminan tomándose un bañito juntos de aguas termales mixtas. Y la otra amiga que se dio cuenta de todo dice no. John realmente lo que no ama a Kogarashi, no ama a nuestra Chisaki, sino que los ama a ambos. Y le va a ayudar como pueda, como pueda, aunque termine en estas situaciones donde estén haciendo mega trío. Claro que sí. En el capítulo 92 vamos a ver que Junita está preocupada porque ya Kogarashi salió con Sahiri, ya salió con Hibari. Está saliendo con todas, menos con ella. Entonces logra ganar un par de... Acá había ganado un par de entradas para pasar en un hotel de aguas termales juntitos. Van a comer los dos solitos. Y le quiere ayudar en todo. Le quiere dar de comer en la boca. Le quiere masajear la espalda. La quiere lavar, lo quiere enjuagar, quieren dormir juntitos. Y Kogarashi como que está ahí muy avergonzado. Y ella trata de ahí de animarlo siempre. Pero termina totalmente enrojecida por el agua termal. Así como al final se despiertan los dos juntitos en la cama. Y este le agradece por haberlo atendido siempre todos los días re bien en el... En la posada Shuragi. Entonces dicen que no se tienen que preocupar. Que ya lo hace feliz con eso. Pero, pero, pero. Mientras tanto. La jovencita zorrita espiritual Miura. Ha estado viendo el video del show musical. Que vimos al principio de este tomo. Y es así que va a acechar a nuestra Genryu Sai Tenko. A la peligrosa Genryu Sai. Quien es la verdadera personalidad secreta que tenemos de nuestra Yuna. Pero en el capítulo 93 Miria directamente va a ir a la posada acá. Para los fanáticos de las lolis. Esta zorrita espiritual quiere vengarse de Genryu Sai Tenko. Quien es la verdadera personalidad de nuestra Junita. Aunque ella todavía no lo sabe. Pero en el camino se va a cruzar. Se va a cruzar directamente con Koshuzu. Que con sus poderes va a revelar su verdadera forma de zorrita. Van a pelear entre ellas vestiéndose con diferentes bikinis. Y es ahí donde aparece Nonko para tratar de intermediar. Aunque estas terminan peleándose en modo Kaiju. En una forma ahí gigantesca. En una forma gigantesca de Chizaki. Pero al final vamos a ver que en el aire la van a terminar rescatando Junita y Kogarashi. Sin embargo después al verla directamente. Yuna no tiene idea de su verdadera identidad. No sabe quien es esta Genryu Sai Tenko. Es así que Miria se lo va a estar ocultando. Hasta poder confiar en ella o revelar sus poderes. Pero es así como la pequeña Koshuzu la va a terminar invitando para que se vean más a diario. En el siguiente capítulo en el 94. La dulce misión de Zahiri. Acá la vemos otra vez con su amiga Urara. Vamos a ver que la familia Ameno la envía directamente a ella y a Kibari. A tratar de engancharse a Kogarashi para que sea parte de la familia. Para que se casen, para que la pasen delicioso. Es así que van a ir directamente al parque acuático para tener una cita deliciosa y con de todo. Pero van acá otra vez a estar en bolas. A estar juntitos. Pero Kogarashi como sabe que esto es una misión. Toma todo esto muy como desganado total. Ella también. Ella no logra acercarse y quiere que le dé un beso de boca a boca fingiendo estar ahogada. Sin embargo Kogarashi lo va a hacer. Pero cuando le estaba a punto de besar. Utiliza jutsu de tronco para estar en bolas y desaparecer. No le puede dar su primer beso. Está totalmente avergonzada. Y Kogarashi le perdona. Pero no quiere que vuelva a fingir que esté en peligro. Pero al final del día ella termina sin completar su misión. Pensando en cómo sería casarse con Kogarashi. Y Hibari que recién se entera de todo esto está como loquita. En el siguiente capítulo 95 la ofensiva de la profesora Yumesaki. Como ustedes sabrán la profesora Yumesaki es una Tsukubo. Pero es bastante tímida y reservada. Acá la vemos completamente destapada. Vamos a ver que Hibari le pide ayuda a la Tsukubo de la profesora. Pero la profesora le dice que ella no utiliza sus poderes. Es que desde que era chica ha estado ocultando sus ojos de la vista de cualquier hombre. De cualquier Usbando. Porque se había enamorado de un piwardo de su colegio. Pero este solamente le daba bola por haberlo hechizado con sus poderes. En el momento en que dejo de utilizar sus poderes. Es directamente cuando este dejó de darle bola y la dejó solita. Pero aún así va a utilizar sus poderes para ayudar. Acá con ayuda de Nanko. Va a utilizar sus poderes para ayudar a Hibari. Sin embargo al tomar un par de bebidas se vuelve completamente destapada. Utiliza sus poderes mágicos y aparecen varios Kogarashis del agua. Que empiezan a toquetear los con de todos. Hasta que al final vea al verdadero Kogarashi. Y se le tira encima. Pero Kogarashi se resiste a sus poderes mágicos. Y la tapa. La trata de tapar. No la quiere ver directamente. Aunque acá toda borracha está como re ensemismada. Vamos a ver que en el capítulo 96. Oboro sigue tirándole onda a Kogarashi. Pero su maestro Ryuga regresa del entrenamiento secreto en la caverna del dragón supremo. Decidido a vengarse. Al enterarse que Shuna y Sahiri. Cosas que vimos en el tomo número 2 de esta serie. No se fueron al más allá y siguen vivas. Es así como Oboro acá que quiere tener un hijo Shiosi con Kogarashi va a terminar protegiéndolos cuando Ryuga en este modo mamadísimo los envía a esta caverna del dragón supremo para luchar contra él. Pero adquirió los poderes del dragón de agua. Así que puede utilizar slimes que rompe ropa. Que los dejan en bolas. Puede traspasar cualquier puñetazo poderoso haciéndose líquido. Pero, pero, pero. No solamente eso. Vaporiza su brazo y golpea por dentro a Kogarashi. Al final le termina diciendo a Oboro que regrese a su casa. Que se aleje totalmente de sus amigas de la posada. Y que solamente así lo iba a dejar con vida a Kogarashi. Ya que su semilla podría serle útil más en el futuro. Sin embargo, no quiere librarse de las otras chicas. Quiere tenerlas en su harem. Es así como al final Kogarashi se levanta para darle un último golpetazo. Y rescatar tanto a Oboro como al resto de las waifus. Al final tenemos un pequeño extra donde hay competencia de pechos. Donde todas compiten para ver cuáles son las mejores Kogarashi. Tienen que elegir cuál es la que más le gusta. Y claro que sí. Aparece una coyuso adulta. Aunque sea o algo de ensueño. Pero bueno, como vieron en este tomito. Ya terminamos lo que es el mini arquito del festival musical. Pasamos directamente a varios capítulos de desarrollo de personajes secundarios. Bastante copados, bastante graciosos. Aparece esta zorrita espiritual Miura. Que sabe algo del pasado de Yuna. Pero no se lo quiere contar. Y regresa Ryuga. Con este conflicto nuevamente de las tres familias. Con este conflicto de querer ser el más poderoso. Y vengarse de nuestro bueno de Kogarashi. Somos Arrasesina. Esperamos que esto te haya divertido, entretenido e informado. Y antes de que cerremos el video. ¿Por qué no pasamos rápido a ver las cartas Yu-Gi-Oh chinescas que agarramos esta semana? Tenemos algunas cartas cis. Tenemos a un agente cis. Tenemos los vampiros killers. Algunos de los bujinsis. Que nos encontramos en esta versión chinesca. A ver que más. Tsukimoko. Princes de Princes of Ghost. Teníamos también Atlantean. Maxman. Valevolos Fork. Tenemos los Drain. Dregón acá un set de tres. Y bueno. Algunas cartas que ya venían copiadas de los formatos anteriores de estas cartas chinas. Que tienen muchos problemas con el texto y con las estrellas. Tenemos acá al dragón de Edalus. Tenemos allá a su Dregón. Tenemos acá a un... Un torito. El nombre no me acuerdo. Tenemos acá a una de las diosas del caos acá que tendría que ser ritual. Pero está todo verde. Tenemos al jamón. Tenemos varias cartas acá que pasamos a las magias. Tenemos un Mystical Spectifun. Algunas clásicas. Algunas con los textos cambiados. Pero tenemos algunas trampitas como el Compulsor Neocuereo Deva. Me parece que era este. Tiene los Traveler. Y este guía de la otra dimensión. Que acá parece como si fuese un monstruo. Que raro. Pero bueno. Todo esto y más. Lo bueno. Lo pudimos viciar esta semana. Esperamos que te haya gustado. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al bici.